Amigos, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció en su discurso del Estado de la Unión que reducirá el número de tropas en Afganistán y ratificó que la guerra va a terminar a finales de 2014. En la primera intervención ante el Congreso, en su segundo mandato, Obama anunció la salida de 34.000 soldados de Afganistán, el inicio de negociaciones con la Unión Europea para una zona de libre comercio, y prometió firmeza contra las amenazas nucleares de Corea del Norte. Además, pidió al Congreso que apruebe un aumento del salario mínimo y planteó el objetivo de erradicar la pobreza extrema en el mundo.